Tú tienes la culpa de todas las cosas que me están pasando Tú eres la culpable que a pesar del tiempo yo te siga amando Tú tienes la culpa de que nunca pueda dormir sin soñarte Tú eres la culpa de que sea imposible vivir sin mirarte Tú tienes la culpa de llenar mi vida de tantos temores Tú eres la culpable que haya fracasado con nuevos amores Y como es muy cierto que tienes la culpa de lo que me pasa Te impongo el castigo de vivir conmigo por siempre en mi casa No tienes la culpa de llenar de llenar de llenar mi vida de tantos temores Tú eres la culpa que haya fracasado que haya fracasado en mi casa en mi casa que no tienes la culpa